Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y en esta ocasión os quería hablar de los directos como sabéis, siempre hago los directos los fines de semana sábado y domingo y cuando voy a hacer un directo lo aviso a través de dos vías Twitter y siempre también aparte para que le llegue a más gente subo un vídeo al canal anunciando pues directo ahora en tal plataforma no voy a decir nada más porque por lo que se ve pues YouTube se ha puesto un poquito estricta con este tipo de cosas y que yo no sabía ya que en este tiempo que he estado ausente pues ha habido ciertos cambios en la política de YouTube parece ser se han cerrado canales y demás gente que se ha ido y bueno pues que ha habido problemas este fin de semana cuando hice el directo del sábado pues como siempre lo anuncié tanto vía Twitter como por el canal y cuando terminé pues tuve un montón de comentarios en dicho vídeo del anuncio del aviso en el cual pues todos me decíais lo mismo que tuviera cuidado que me iban a banear el canal que me lo iban a eliminar que a YouTube no le hacía gracia que hiciéramos no propaganda pero sí que nos anunciáramos en otras plataformas y bueno en mi caso no creo que me eliminen el canal ya que no monetizo ni en YouTube ni en otras plataformas pero tampoco me puedo fiar porque esto nunca se sabe y evidentemente no quiero que me eliminen el canal entonces pues he querido hacer este vídeo para avisaros de que a partir de ahora cuando vaya a hacer un directo pues evidentemente voy a hacerlo de la misma manera pero obviando cierta información es decir que lo anunciaré tanto vía Twitter como también subiré un vídeo al canal diciendo directo ahora de Dark Souls 3 por ejemplo y ya está sin poner ningún tipo de información todos los que me conocéis y que sabéis perfectamente donde donde siempre hago los directos lo único que tenéis que hacer es picar en cualquiera de los vídeos que tengo en el canal y ahí encontraréis el link de la dirección de la plataforma donde hago los directos ya que tampoco voy a poner el link de de la dirección no sea que eso bueno pues también le moleste a YouTube de todas maneras me curaré en salud dejaré este vídeo para que lo veáis durante 24 horas y mañana lo eliminaré por si acaso así que nada más chicos ha sido una breve entrada pero para avisaros de de este de estos pequeños cambios que haré a la hora de anunciar los directos así que sin nada más chicos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau chau